¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenos días. Un gusto estar conversando con ustedes. Bueno, digo, pienso en Viedma porque también lo he visto por acá por Roca en estos últimos días. Sí, pero hoy estoy aquí en Viedma, sí, sí. Bueno, bueno. Bueno, mucha información de esta disputa, que no es directa, digo, pero de posicionamientos con Buenos Aires respecto de la planta de GNL, de una inversión que en números es multimillonaria y ¿cómo estamos como provincia frente a eso? Bueno, bien usted ha dicho, es una inversión que, teniendo en cuenta, digamos, la historia de las inversiones en la República Argentina, si esta finalmente se concreta, será la inversión más grande en toda la historia del país, ¿no? Y lo que estamos transitando en este momento es una, no sé si una disputa, pero sí, por supuesto, hay una puja entre Bahía Blanca y la provincia de Río Negro, entre la provincia de Buenos Aires y nosotros. Hoy se tiene que resolver, digo hoy, no porque exactamente sea en el día de la fecha que se tenga que resolver esto, pero no, los próximos días, si esta inversión se canaliza en la provincia de Río Negro o se canaliza en Bahía Blanca. Tan simple y complejo como esto, ¿no? Para eso, bueno, desde luego la provincia ha ido cumplimentando los requisitos que YPF ha puesto. YPF con la empresa Petrona, que es una empresa estatal de Malasia, la más importante en el mundo en lo que refiere a la comercialización de GNL, tienen una alianza, una sociedad, para llevar adelante la instalación de una planta que permite transformar el gas en un gas licuado para transportarlo y exportarlo y comercializarlo al resto del mundo, ¿no? Bueno, esto se hace en Río Negro o en Bahía Blanca. Nosotros queremos que se haga en Río Negro por lo que significa como inversión, por la cantidad de laburo que esto va a generar para muchísima gente y porque puede colocar a Río Negro en un lugar de importancia estratégica en lo que se refiere al mercado de energía, tanto en el plano nacional, regional, como en el plano mundial. Así que, bueno, para Río Negro no hay ninguna duda de que esto constituye un enorme beneficio si finalmente se elige a nuestra provincia. El día viernes la legislatura aprobó la elección al régimen de grandes inversiones, uno de los requisitos que la empresa YPF puso, que por supuesto haya esa cobertura para esta inversión por la dimensión que ella tiene, fue aprobada por una mayoría muy marcada, 35 legisladores votaron a favor de esta ley, apenas 10 lo hicieron en contra, tal vez sin comprender que lo que se estaba votando en esencia era si uno quería o no quería que esta inversión se haga en la provincia, ¿no? Pero bueno, felizmente, como le dije, hubo una mayoría muy marcada que apoyó esta ley enviada por el Poder Ejecutivo Provincial a la legislatura, con la clara convicción, creo que en todos los legisladores, de que se estaba votando una decisión para que Río Negro pueda reunir todos los requisitos con el objeto de ser la destinataria de esta inversión de 30.000 millones de dólares que la empresa Petronas, esta empresa Malaya que mencioné recién, haga esa inversión en nuestra provincia. Así que, bueno, ahí estamos, por supuesto que hay otros requisitos que cumplir, Río Negro lo ha cumplido a todos, creo que Río Negro tiene, además, desde el punto de vista de las características naturales de su puerto, mejores características que el propio puerto de Bahía Blanca, porque tiene un calado mucho más profundo, y eso permite, por supuesto, la operación de buques más grandes que lo que pueden operar en Ingenier Uruguay, en Bahía Blanca. Así que, bueno, estamos esperando que esa decisión se tome, y desde luego, esperando con mucha ansiedad, ¿no?, que esto se decida a favor de nuestra provincia. En esos requerimientos de YPF, donde estaba la aprobación o la adhesión al RIGI, ¿qué otros requisitos había o qué otros pedidos había de parte de YPF? Bueno, tienen que ver con, digamos, con todo lo que está relacionado a las características portuarias, ¿no?, que la provincia puede ofrecer, el sistema de gobernanza que tendrá futuro complejo portuario, ¿no? Tenemos nosotros una ventaja también, en Punta Colorado tenemos una zona franca que nunca se activó, pero que está allí, y que puede ser también, digamos, un factor que suma a la decisión final que tendrán que tomar las empresas YPF y Petronas. Así que, bueno, y como dije recién también, la cuestión del calado, que no es una cuestión menor. Desde el puerto de Río Irino van a poder operar barcos que tendrán una capacidad de carga tres veces superior a la que pueden tener en el puerto de Bahía Blanca por el calado que el puerto de Bahía Blanca permite operar, ¿no? Así que, y un puerto además que no tiene necesidad de ser profundizado con dragas, un puerto que tendrá, digamos, un desenvolvimiento natural, y todo eso desde luego son factores a favor de la provincia. También la decisión política de la propia provincia de Nuquén. Nuquén es la provincia que tiene la titularidad sobre el recurso de Vaca Muerta, ¿no? Claro. Y ha tenido una definición muy importante la provincia de Nuquén en voz de su gobernador, Rolando Figueroa. Creo que en una actitud que los renuncinos tenemos que subrayar muchísimo, y con la gratitud que corresponde, Rolando Figueroa se manifestó públicamente diciendo que para él como gobernador de Nuquén sería realmente muy importante que la salida de la producción de energía de Vaca Muerta se haga por puerto rionerino y no por el puerto de Bahía. Y eso también habla a favor de lo que Rionero hoy tiene para mostrar como factores que contribuyen a una decisión final que tendrán que tomar la empresa YPF Petronas. Claro. Vicegobernador, buen día, ¿cómo le va? Consultarle si ya, bueno, la provincia de Buenos Aires ya adhirió al RIGI, ¿verdad? Porque Rionero fue la primer provincia. Sí, nosotros, bueno, por supuesto, como recién mencionaba, el día viernes la legislatura adoptó una decisión en función del texto de la ley que envió el Poder Ejecutivo para adhirir al régimen de incentivos grandes de inversión, en el RIGI, con una mayoría marcadamente grande de 35 legisladores sobre 45 legisladores presentes, ¿no? Apenas 10 legisladores votaron en contra. Creo desconocido sin advertir que lo que se estaba decidiendo finalmente es si esta inversión queremos que se haga en Río Negro o que se haga en Buenos Aires. Porque está visto que ahora Buenos Aires, poniéndole un nombre u otro, va a generar un marco normativo en función de lo que YPF y Patrona están requiriendo, que es un régimen de incentivo a las grandes inversiones, ¿no? Le podrá poner el nombre que quiera, pero en la licencia es lo mismo. Y creo que, bueno, algunos tal vez confundiéndose en el análisis de lo que se estaba tratando, interpretaron ideológicamente algo que hay que interpretarlo desde el punto de vista más práctico posible. Río Negro o Bahía Blanca. Esto es lo que está en juego hoy y por lo que hay que decidirse. Felizmente, como dije recién, la legislatura con 35 votos sobre 10 que votaron en contra, votó a favor de esta iniciativa que si se concreta, servirá muchísimo para que nuestra economía provincial se fortalezca, para que Río Negro ocupe un lugar central en el mercado de energía a nivel nacional y a nivel mundial. Y para que a partir de todo ello, por supuesto, se genere trabajo, empleo, se generen posibilidades de crecimiento y desarrollo de nuestra economía, teniendo sobre el puerto río Negrino los insumos básicos más importantes, determinantes de la industria petroquímica, como no pensar en el desarrollo de un pueblo petroquímico también en nuestra provincia. Así que, bueno, creo que las posibilidades que tenemos por delante son enormes, no las podemos desaprovechar, los rindinos tenemos que estar más unidos que nunca detrás de este objetivo de lograr que esta inversión, la más importante, como dicen algunos, en la historia económica de la Argentina, se haga en Río Negro y no en Bahía Blanca, ¿no? Y en este caso, bueno, de que sea elegida nuestra provincia, ¿cómo sería el procedimiento? ¿Cuándo comenzaría todo a instalarse o a trabajarse? ¿O si necesita otro también marco normativo? ¿Qué se sabe de esto? No, bueno, una vez que se decida, comenzarán los trabajos como para que la planta que tiene que estar operando a full ya en el año 2030, esté funcionando con toda su capacidad, ¿no? Así que, estamos frente a un hecho que además nos remite a un tiempo muy inmediato, ¿no? O sea, no son inversiones que vamos a ver sus frutos dentro de varias décadas, sino que son inversiones que rápidamente van a generar un efecto sobre la economía provincial. Mientras se haga la obra, por supuesto, el trabajo que todo eso va a generar, ¿no? Y después, una vez ya en operaciones, el puerto de GNL, todo lo que va a significar también, por supuesto, para la provincia y para el país, ¿no? Porque usted sabe que esta planta va a producir, en cuanto a la comercialización y a la exportación de GNL, el equivalente a lo que hoy la Argentina genera con la venta y la exportación de granos, ¿no? Así que, eso muestra la magnitud de lo que estamos mencionando, ¿no? Es el nacimiento de una economía equivalente a la que genera el campo y que, bueno, que pueda estar basada en nuestra provincia no es una cuestión menor. Me parece que es una cuestión altamente significativa. El que no ve esto hoy, digamos, bueno, tiene anteojeras. Y creo que es un tiempo como para que los rionilinos, como decía hace un ratito, estemos más unidos que nunca, ¿no? Que estemos tirando para el mismo lado, independientemente de la camiseta política que tenga cualquiera, ¿no? Que está en todo su derecho cada uno de ponerse la camiseta que mejor le cuadre. Lo importante es que por encima de todo tengamos los intereses de la provincia como principal objetivo para defenderlo y sobre todas las cosas para ser consecuentes como rionilinos con nuestra provincia y que esta inversión sea Grandión Negro y no María Blanca. Sí, con eso, bueno, quería consultarle, justo dijo algo con respecto. ¿Este es un acierto del gobierno nacional, el RIGI? ¿Cómo lo ve usted? No sé, no me interesa analizar a mí un gobierno con el que yo no tengo puntos en contacto, digamos, me parece que el RIGI como herramienta, como instrumento para incentivar una inversión es necesaria, no hay inversión extranjera si no hay estímulo para que esa inversión se haga. siempre que han habido procesos para la inversión extranjera hubo un marco jurídico específico, ¿no? Tal vez el antecedente histórico más importante sea el proceso que llevó adelante el gobierno del doctor Fundici para lograr el autoabastecimiento en materia de petróleo y bueno, y donde tuvo que por supuesto generar un marco jurídico que sirviera para que esa inversión extranjera llegara a la Argentina porque Argentina no tenía los recursos económicos como para lograr el autoabastecimiento. Hoy se trata de lo mismo, es decir, para que estas inversiones se concreten hace falta un marco jurídico que contribuya a que se concreten en orden a la cultura más pinta, ¿no? Y bueno, creo que en este sentido así hay que interpretar el RIGI que además fue debatido por el Senado, por la Cámara de Diputados, tuvo sus correcciones también y es la herramienta que hoy tenemos. La aprobó el Congreso de la Nación, es una herramienta y nosotros por supuesto queremos usarla para que esa herramienta le sirva a Río Negro para tener una inversión como la que hemos mencionado recién de más de 30.000 millones de dólares. ¿Estamos en un contexto general donde se requiere más practicidad que política? Bueno, la política tiene que tener un aspecto práctico siempre, ¿no? O sea, yo como vicegobernador no tengo que actuar como Pedro Pesati sino como vicegobernador de mi provincia en función de los intereses que tiene mi provincia. No de lo que yo puedo personalmente pensar o de lo que personalmente quisiera porque no puedo anteponer mis gustos personales a los intereses de mi provincia. Y creo que ahí está digamos siempre la capacidad de un gobernante de saber diferenciar sus cuestiones personales de las cuestiones que representa en el cargo que está ostentando, ¿no? Y en este caso por supuesto que lo primero es Río Negro en función de los intereses de la provincia donde uno tiene que actuar. Para Río Negro una inversión de 30.000 millones de dólares no es moco de pago. No pasa todo lo digno y una cosa así. Entonces yo no puedo digamos subordinar una decisión de este tipo a otras cuestiones que pueden tener justificación o no pero desde el punto de vista de la opinión y desde el punto de vista de una charla de amigos desde el punto de vista de una política de Estado que busca para el Estado y sobre todo para la economía provincial su fortalecimiento no tengo ninguna duda que el camino que ha elegido el gobierno provincial del que yo formo parte es el mejor camino para darle a la provincia de Río Negro una oportunidad enorme que signifique trabajo, empleo crecimiento, desarrollo y más oportunidades mirándose al futuro. Pedro, buen día Fausto Casanova los saluda Hola Fausto ¿qué tal? Le quería consultar ¿qué cambiaría o cómo impactaría en los rionegrinos que la inversión se haga en nuestra provincia? Bueno por empezar el desarrollo digamos de la obra ya en sí mismo va a generar mucho trabajo ¿no? Después tener el puerto que sea la que se transforme en la gran puerta de salida de la producción de energía de vaca muerta coloca Río Negro en un lugar de importancia enorme en el mercado de energía a nivel nacional y mundial todo eso desde luego genera también oportunidades que se van ayudando en el andar digamos no sé si lo mencioné recién yo creo digamos que tener sobre el litoral marítimo gas y petróleo como vamos a tener en Punta Colorado inmediatamente habilita la posibilidad de pensar en el desarrollo de un tercer polo petroquímico Argentina tiene dos hoy día uno en Ensenada La Plata uno en Bahía Blanca y nosotros podemos pensar con total este sentido que en Río Negro también se puede desarrollar un tercer polo petroquímico con todo lo que significa la industria petroquímica desde el punto de vista digamos de la economía de una provincia y del país así que bueno las oportunidades son infinitas ¿no? me parece que además servirá también para tener una mirada distinta sobre un recurso que hemos explotado escasamente los reinovinos que es el mar el mar como digamos como ese camino que se abre al mundo que nos permitirá a los reinovinos tener una vinculación desde el punto de vista comercial con los mercados más importantes que demandan la energía que hoy tenemos en Vaca Muerta y para lo cual Río Negro se va a transformar en la gran puerta de salida de esa energía demandada por Europa por China por India por países y por bloques regionales muy significativos así que todo eso desde luego es para Río Negro una oportunidad enorme ¿no? así que yo creo que sumando digamos esta planta de GNL con el oleoducto que ya está en marcha ¿no? porque no solamente ya tenemos digamos estamos esperando la concreción o la decisión sobre la planta de GNL pero ya están digamos decididos y en marcha el oleoducto para exportación de petróleo de petróleo de Vaca Muerta por Punta Colorada así que estamos en un camino me parece que puede marcar un antes y un después en la provincia a favor de una provincia que sume futuro a su crecimiento y a su desarrollo por eso desde ya el interés y el entusiasmo que todo esto despierta a nosotros pensando que probablemente sea la oportunidad más grande que el negro ha tenido de interactuar con un mercado tan estratégico como el mercado de energía y que podamos hacerlo en un lugar de protagonismo y de tolerancia sin igual ¿no? así que estamos completamente seguros que hoy tenemos que tirar para el mismo lado todos los renegrinos hacer fuerzas todos para que esa inversión sea el medio negro y para que esa inversión se quede aquí y no en Bahía Blanca que los varienses y los bonaerenses están peleando por lo mismo con toda legitimidad por supuesto pero nosotros tenemos que defender nuestra provincia y bueno creo que tenemos los mejores atributos como para ser la provincia en donde esta inversión se lleva a cabo recién decía tengo que pensar no solamente como Pedro Pesati sino como el vicegobernador de los renegrinos o como el presidente de la legislatura que representa a todos los renegrinos y esta va al revés yo le pregunto a Pedro Pesati si le gusta más este rol de pensar la provincia y de andar la provincia o el de intendente de Viedma que lo ha sido estos dos son lugares importantes y bueno trato de hacer las cosas siempre con el mismo entusiasmo y el mismo compromiso ¿no? así que y tratar de bueno de poner lo mejor de mí es lo que me toca me toca hacer como intendente como vicegobernador he sido hasta desde presidente de la junta vecinal de mi barrio concejal presidente del consejo municipal intendente legislador vicegobernador así que tengo digamos un hice un camino por la política desde lo más chiquito a los cargos más importantes hizo todas las inferiores hizo todas las inferiores digamos como en el fútbol subiendo la categoría la política la política la política es una actividad compleja ¿no? y que demanda experiencia y hay que formarse y la formación es en la práctica ¿le gustaría ser gobernador de la provincia? si las cosas se irán para eso sí por supuesto como no bueno no estamos hablando de tiempos ni nada obviamente no estoy no 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 por supuesto mientras tengamos el liderazgo del otro de Tiene que yo jamás voy a a tener una disputa con el gobernador de quien me siento su compañero compañero de equipo y con el que por supuesto me siento muy orgulloso de estar trabajando ya hace tanto tiempo ¿no? con Alberto hace ya más de 12 años que estábamos trabajando juntos nos tocó ser parte de una etapa muy muy difícil también yo como vicegobernador y bueno ahora estamos transitando esta otra etapa tal vez muy importante para la provincia muy importante y bueno me gusta hacerlo en este lugar que tengo acompañando al gobernador en todo lo que el gobernador necesite porque en la política también hace falta gente que esté dispuesto a actuar en roles en donde tal vez no va a llevarse todos los aplausos pero que son necesarios esos roles cumplirlo con la mayor efectividad y la mayor lealtad también ¿no? hay política sin lealtad y creo que bueno en ese sentido es el rol que a mí me toca y lo hago con mucho orgullo porque sé que estoy acompañando a un gran gobernador qué buena esa definición no hay política sin lealtad en tiempos donde vale cada vez más la lealtad me parece entonces bueno al mundo se lo debemos a los leales no a los traidores si hubiera si hubiera más traidores que leales en el mundo el mundo se hubiera desaparecido de la tierra y creo que la lealtad siempre es un principio importante para tenerlo en cuenta y bien entendida la lealtad no es la lealtad en el sentido mafioso que eso eso no es lealtad es omisión sometimiento la lealtad es algo mucho más más esencial algo mucho más serio sí, sí, sí por supuesto y creo que en este caso también es la lealtad a las ideas que uno tiene es la lealtad a lo que uno abrazó como una causa nosotros queremos que Río Negro esté mejor nosotros queremos que cuando terminemos nuestro mandato Río Negro esté mejor cuanto mejor lo que más podamos y en ese camino estamos trabajando a mí me desespera que mis hijos no tengan la posibilidad de tener laburo en la provincia o los hijos de mis amigos de mis conocidos y de quienes los conozco de todos los que hemos nacido acá en la provincia que hemos tenido la bendición de nacer en Río Negro no sería más que nadie que alguien que también nació aquí se tenga que ir a otra provincia a buscar laburo o que Bariloche sea la ciudad que más comedores populares tiene ni hablar ni hablar ni hablar ni hablar que nuestra región sur que tiene un potencial minero enorme hoy sea una región prácticamente sin ningún tipo de actividad económica relevante donde ahí la propia realidad nos está exigiendo decisiones para poner en marcha la explotación de los recursos miren Napoleón decía que la política de los pueblos está escrita en su territorio si la región sur es una región con recursos mineros cuál es la política que tienen que seguir los gobiernos aprovechar esos recursos y creo que en este sentido también hay una decisión muy fuerte de nuestro gobierno para que en el marco digamos que hoy ofrecen políticas como esta del régimen de incentivos de grandes inversiones podamos tener también inversiones que puedan poner en marcha la explotación de recursos que hasta ahora están bajo tierra sin generar ningún tipo de actividad ni de requerza alguna así que creo que bueno son momentos en los cuales tenemos que aprovechar lo que tenemos para hacer posible una provincia que esté un poquito mejor que tenga más posibilidad de dar laburo y empleo y trabajo a la gente y que la gente no se tenga que ir de la provincia de buscar trabajo a otra parte o como bien dijo usted que tengan que vivir en un merendero todos los días porque si no se muere de hambre eso me parece que es inconcebible en un país y en una provincia con tanta riqueza perfecto Pesati muchísimas gracias por estos minutos con nosotros gracias a ustedes un abrazo muy grande